¿Cuál es su gracia? Es el interrogante que tres comediantes intentan responder a través de monólogos de humor. Hace ya cuatro años que están en la cartelera porteña. Es humor de observación. Se vuelven las cosas. Yo personalmente las describo como me parece a mí que son. Y por alguna razón que no entiendo, lo que a mí me parece serio, a la gente le parece que es gracioso. La verdad es que es un espectáculo bastante ecléctico porque cada uno tiene su personalidad. Y en realidad hace gracia la situación en la cual la gente se identifica con lo que vos estás comentando. La gracia que se busca es que la gente se divierta. Nosotros escribimos pensando en que lo que escribimos la gente lo va a tomar bien y se va a divertir, va a pasar un buen momento. Y yo creo que la gente lo moviliza. Cuanto más identificada se encuentra la gente, mejor es la respuesta. Y yo creo que la gente lo va a tomar bien y se va a tomar bien.